¿Cómo piensas lo que cuesta cada boba, cada avión o cada garro de combate? Mientras mueren tantos niños en la zona, como espectros acosados por el hambre. Cuando ves como los grandes titulores seleccionan a su antojo cada empresa, la adoran en sus cómodos salones, con muy pocos invitados a la mesa. Te preguntas si tu primo antepasado en el árbol fuera más civilizado. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que amanezca de una vez el nuevo día? Ya está bien de proclamar que está llegando cuando queda tanta noche todavía. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que se acaben de una vez las agresiones? Con la vida no se puede andar jugando, protegerla es la razón de las brazos. Cuando ves los panadismos desbordados, como matan a mano y salva cada día, protegidos por siniestros abogados, que le llaman a terror, ideologías. Cuando ves que se consagran las prisiones en el nombre de Jesús crucificado. No te asombres y después las bendiciones se reparten desde un púlpito blindado. De las ganas ante tantos disparates de volver a convivir con los primates. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que nos dejen de joder con las doctrinas? Corruptelas, agobó que van tirando los valores y la fe a las letrinas. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando? ¿Hasta cuándo seguiremos dando cuerda? Ya el reloj de la esperanza está fallando y podemos irnos todos a la mano. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que amanezca de una vez el nuevo día? Ya está bien de todo mal que está llegando. Cuando quiera tanta noche, todo irá.